Por decreto, la Administración Municipal estableció toque de queda a partir del 1 de marzo entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana para los menores de 18 años. El Decreto 021 del 23 de febrero de 2022 dice en su artículo segundo que el presente decreto tiene por objeto declarar el toque de queda para menores de 18 años con o sin acompañante, así como la prohibición dentro del ámbito de competencia territorial del municipio de Sonsón, Antioquia, entre las 10 pm y las 5 am de los días comprendidos entre el 1 de marzo y el 2 de abril de 2022. Y el propósito es la restricción por lo menos de un mes para ver cómo nos va de niños, niñas y adolescentes menores de 18 años en el medio callejero. Vayan con sus representantes legales o acudientes o no. Esto tiene razón de ser en vista de todos los hechos de violencia que han marcado en los últimos años a Sonsón frente a la situación de vulnerabilidad de estos menores de edad frente a personas que los utilizan con fines ilícitos. Para quienes infrijan la norma, el decreto igualmente estableció las respectivas sanciones. Esta es una de las razones por las cuales menores y padres de familia deben tener presente la restricción. Entonces estas personas estarían expuestas a un comparendo, estarían expuestas de todas maneras estos menores a la apertura de un proceso administrativo de restablecimiento de derechos, mirar unas medidas de protección de acuerdo con lo que establece la ley de infancia y adolescencia en armonía con el Código de Convivencia Ciudadana. Según las autoridades, esta medida busca minimizar las posibilidades de que los menores de edad sean utilizados por las bandas delincuenciales en actos delictivos. Estos menores están acogidos y protegidos por su grupo familiar en varios aspectos. Sabemos que desafortunadamente los últimos hechos de violencia, de homicidios, vemos que desafortunadamente se ha vinculado a muchos menores de edad a la instrumentalización, como le decía, de ellos para el porte, para el salado, servir como carrito, pues como se dice coloquialmente. Entonces el propósito es que evitar este tipo de situaciones porque los menores son sujetos de protección especial por parte del Estado. La Comisaría de Familia, Policía Nacional y Secretaría de Gobierno estarán vigilantes de que el toque de queda se cumpla por parte de los menores y sus padres de familia.